Muy bien, muy buenos días. Como hemos ido avanzando en el contenido del curso, vamos a hablar el día de hoy sobre la conducción en estado estable aplicada a superficies extendidas. Vamos a ver cuáles son los principios fundamentales de las superficies extendidas, para qué sirven, cómo se las aplica, cómo resolver la ecuación que gobierna las superficies extendidas y también las diferentes formas de identificar o resolver un problema que tenga que ver con el perfil de temperatura y el flujo de calor en una superficie extendida. El principio fundamental de una superficie extendida, o lo que se pregunta fundamentalmente, es cómo incrementar la transferencia de calor de una superficie. Entonces, de acuerdo al fenómeno de convección, nosotros teníamos una superficie plana, que se encuentra en la temperatura TS, y teníamos un fluido que podía moverse sobre esta superficie, o una temperatura de ambiente. Para este caso, como TS es mayor que T de ambiente, el flujo de calor va en esta dirección, en este caso de abajo hacia arriba. La ecuación que gobierna este fenómeno de transferencia de calor es la ecuación o la ley de enfriamiento de Newton, tal como lo habíamos visto en clases anteriores. Entonces, en videos anteriores, habíamos definido que esta ecuación que tenemos aquí nos va a poder ayudar a determinar el flujo de calor en función del coeficiente convectivo, el área superficial, y las diferencias de temperatura. Entonces, si en un problema o un fenómeno ya tenemos definida TS y T de ambiente, ya no podemos cambiar estos parámetros. Si yo quiero incrementar la transferencia de calor de esta superficie, tengo que trabajar sobre el coeficiente de convección o sobre el área superficial. ¿Cómo mejoro o cómo aumento el coeficiente de convección? Existen varias formas de mejorar el coeficiente de convección, los cuales los vamos a revisar en el capítulo específicamente de convección, natural y forzada. Sin embargo, les vamos adelantando de que para una de las formas de aumentar H vendría a ser aumentar la velocidad de este fluido. Lo cual, estructuralmente hablando, o mecánicamente hablando, va a necesitar o requerir de que pongamos un ventilador o una bomba en este lado para poder hacer un gradiente de velocidad mucho más alto, un gradiente de presión mucho más alto y por lo tanto una velocidad aumentada. Eso va a aumentar H. La otra forma de aumentar este coeficiente, este flujo de calor, si nosotros queremos aumentar este flujo de calor, la otra forma va a ser no solamente hablando de H, sino que vamos a tener que aumentar a H. Entonces, si nosotros aumentamos el área superficial, podríamos también tener un aumento en el flujo de calor. Vamos a tener un aumento en el flujo de calor. ¿Para qué sirven las superficies extendidas? Específicamente, las superficies extendidas nos van a ayudar a poder aumentar esta área superficial y por lo tanto aumentar la transferencia de calor. ¿Qué son las superficies extendidas? Bueno, como su nombre lo indica, también se las puede conocer como aletas o en inglés se las conoce como el nombre de fins. El objetivo fundamental es mejorar o incrementar la tasa de transferencia de calor de una superficie o sistema. Entonces, tenemos una superficie plana, si nosotros le agregamos aletas, esta superficie va a aumentar esa transferencia de calor, haciendo un análisis, obviamente, de la transferencia de calor que está ocurriendo y de los diferentes mecanismos de transferencia de calor que ocurren. Esto va a hacer que aumente la superficie de contacto con el fluido. Recordemos que este fluido puede ser líquido o gaseoso, pero al aumentar la superficie de contacto vamos a aumentar esta transferencia de calor. ¿Cuáles son las configuraciones más comunes que vamos a encontrar en un sistema de superficies extendidas? Dentro de las menciones más comunes o de las formas más comunes que tenemos, podríamos mencionar las siguientes. Todos estos son aletas extendidas en las cuales tenemos, para el primer caso, una sección transversal uniforme. Si se dan cuenta, es como una especie de rectángulo que sale de la superficie gris. La superficie gris es la superficie que queremos enfriar o que queremos que la transferencia de calor aumente. Entonces, aquí se ha agregado de un color rosado una especie de material que sale de la superficie y por lo tanto, aquí estaríamos poniendo una aleta con una sección transversal uniforme. Para el caso B, tendríamos una aleta con una sección transversal no uniforme. Si se dan cuenta, el área de conducción o el área transversal que tendría en este punto va a ser diferente al área o sección transversal que tenga este punto. El área va disminuyendo a medida que voy saliendo el material. Cuando tendríamos cilindros podríamos agregar un anillo o una superficie anular, una aleta anular, tal como la vemos ahí para agregar también superficie de contacto con el fluido o en su defecto podríamos poner una superficie extendida a forma de fin. Este es un de pin que tenemos aquí. Entonces, en este caso es un pin cónico. Puede ser pin circular, cilíndrico, puede ser un pin rectangular o paralel epípedo. Ya eso va a depender mucho de las facilidades que tengamos para maquinar el material con el cual vamos a trabajar o si es un material fundido, el material de fundimiento. ¿Cuáles son las aplicaciones en las superficies extendidas? Probablemente ustedes ya las han visto en la vida real, simplemente no las hemos relacionado o probablemente a estas alturas ya. Una de las principales aplicaciones que pueden haber observado vendría a ser en el motor de una moto. Entonces, tenemos aquí el cilindro obviamente con la parte de combustión que va a ocurrir, pero esta parte de aquí, justamente estas líneas de aquí vendrían a ser las aletas o superficies extendidas para este motor. Recordemos que el movimiento del pistón hacia arriba y hacia abajo va a provocar que esta parte o esta carcasa del material se caliente o se sobrecaliente y tenemos que hacer que ese calentamiento ocurra la transferencia de calor mucho más ágil hacia el ambiente. Entonces, por eso esta parte de la moto, de la motocicleta, el motor de la motocicleta, está diseñada con aletas extendidas como las observamos ahí. Y mucho mejor en este caso la motocicleta porque está directamente en contacto con el fluido. Ese fluido que vendría a ser el aire que fluye por ahí ayuda a que el motor mantenga una temperatura adecuada. Otra de las aplicaciones muy comunes es el radiador. El radiador es un ejemplo fundamental de lo que son superficies extendidas. Aquí podemos observar las superficies extendidas que están a lo largo del material. Esta es una superficie extendida deteriorada, sufrió un golpe y eso tiene que ser reparado. Sin embargo, aquí ocurre lo mismo, ingresa el aire caliente, el fluido caliente por aquí y gracias a la convección de estas aletas con el viento que sopla sobre el auto ayuda a que estas aletas traten de mantener el agua que fluye por aquí a una temperatura adecuada para el funcionamiento del vehículo. Otra de las aplicaciones es en los circuitos integrados, en los tableros de PC o en los tableros electrónicos. Entonces, si ustedes ven aquí, aquí tenemos superficies extendidas, acá también tenemos planas, acá tenemos especies de pines que están ubicados uno al lado del otro y acá tendríamos superficies extendidas planas, rectangulares. por lo general se utiliza aluminio como material por su facilidad de mecanización, por su facilidad de transferencia de calor, se utiliza aluminio en este tipo de fenómenos. Y finalmente podríamos mencionar esto que es bastante sencillo, que probablemente ustedes han visto los motores durante mucho tiempo, pero estas líneas que ustedes tienen aquí no solamente sirven para dar una resistencia mecánica a la carcasa del motor, a la parte del estator, sino que ayudan a la convección, ayudan al enfriamiento del motor. Se dan cuenta en esta parte de acá, posterior va el ventilador al girar envía viento o fluido en esta dirección y el fluido estaría moviéndose justamente por aquí. Y eso ayuda a que el motor se enfríe y no se sobrecaliente que podría ocasionar efectos dañinos en el rotor que el estator, en los rodamientos e incluso en las partes plásticas que pueda tener en el fusionamiento. ¿Cuál es la ecuación de la aleta? Bueno, la Thin Equation es una ecuación un poco compleja de resolver, sin embargo, ya muchas de las soluciones están propuestas. Nosotros podríamos partir de esta superficie extendida horizontal que tenemos aquí, tenemos esta superficie extendida horizontal que se encuentra en la temperatura que es variable, pero esta superficie que es la que queremos enfriar, la que queremos enfriar en este caso está en este lado de aquí, esta es la superficie que queremos enfriar, que es la vertical. Se encuentra la temperatura TV, entonces si yo quiero enfriar esta temperatura o ayudar a mejorar la transferencia de calor de esa temperatura, debo agregarle una superficie extendida. Esa superficie extendida la hemos especificado aquí de manera horizontal. Obviamente hablamos de un diferencial de volumen que es esta parte que tenemos aquí, este diferencial de volumen que lo hemos extraído acá a la parte exterior. Tenemos la temperatura ambiente, tenemos el delta X del diferencial de volumen, la longitud total de la aleta y tenemos su espesor W o ancho W, el espesor vendría a ser T. Entonces, el análisis de ecuación diferencial es un análisis energético, el análisis energético obliga de que la cantidad de calor que tenemos que ingresa por aquí, es decir, QX, obligatoriamente va a tener que ser igual a la cantidad de calor que sale de este diferencial de volumen. ¿Qué está saliendo? La cantidad de calor por conducción en X más delta X que vendría a ser la conducción luego del diferencial de volumen y eso tendríamos que sumarle el calor convectivo. El calor convectivo es el calor que sale en este caso especificado hacia arriba. Pero obviamente el calor convectivo está saliendo hacia arriba y hacia abajo porque la aleta está en esa configuración. Una vez que ustedes plantean esta ecuación de aquí, ustedes van a poder ir resolviendo esa ecuación. La razón de conducción de calor hacia el elemento X que la hemos llamado QX. La razón de conducción del calor desde el elemento en X más delta X es lo que sale por conducción y la razón de convección del calor desde el elemento es la razón de convección del calor desde el elemento. Entonces planteando esa ecuación ustedes tendrían este resultado de esta diferencia de calores en X y en delta X este es el calor convectivo. Asumiendo de que la conductividad térmica es constante del material y además asumiendo de que el área o sección transversal o el área de conducción que vendría a ser esta área aquí la que estoy pintando de color verde esa área de conducción es también uniforme entonces esto saldría de la diferencial y quedaría la segunda derivada de la temperatura respecto a X y cada conductividad térmica y el área de conducción la podría mandar a dividir para facilidad se establece un valor paramétrico que va a estar en función de H P K y A sub C que se conoce como M cuadrado ¿qué es P? P es el perímetro que se puede determinar en función del material entonces en este caso P vendría a estar dada por el perímetro de este material o de este caso acá que vendría a ser el mismo porque es uniforme ¿a qué es igual M cuadrado? bueno M cuadrado ya hemos dicho que es H por P dividido para K AC H es el coeficiente convectivo P es el perímetro K es el coeficiente de conductividad térmica del material y A sub C es el área de conducción ¿cuál es la solución de esta ecuación de la aleta? bueno aquí tienen la ecuación diferencial es una ecuación de segundo grado y tienen las variables que necesitan definir aquí Z es la temperatura normalizada allá vamos a hablar un poco más adelante en la solución si es una ecuación diferencial de segundo grado vamos a requerir obligatoriamente dos condiciones de frontera que por lo general están definidas para X igual L y para X igual 0 es decir a la base entonces las dos condiciones de frontera estarían definidas por X igual L debería ser la que está aquí esto sería para X igual 0 y la otra condición de frontera debería estar definida para el extremo de la de la aleta si conocemos esas dos condiciones de frontera por lo general podríamos resolver el problema obviamente conociendo el resto de parámetros la condición en la base es decir para X igual 0 también conocida como teta evaluada en 0 vendría a ser teta sub B que es T B menos T ambiente esta es una ecuación de temperatura normalizada por lo general se trabaja con teta para normalizar o posee lo que también se lo conoce como un excedente de temperatura en función de la temperatura ambiente en este caso si ustedes quieren teta sub B sería T B menos T ambiente y las condiciones en el extremo bueno eso va a depender mucho del tipo de fenómeno que estemos resolviendo si nosotros consideramos el extremo como para X igual L un efecto de convección entonces habría que plantear la conducción de la aleta para X igual L va a tener que ser igual a la convección en la parte externa si por algún motivo consideramos que el problema es adiabático entonces se establece que no hay gradiente de temperatura para X igual L entonces la gradiente de temperatura para X igual L se establece igual a 0 van a haber problemas en los cuales ustedes conozcan la temperatura o sea la temperatura en el extremo ya es fija al igual que la temperatura acá entonces si la temperatura en el extremo es fija lo único que se establece es ese valor de temperatura como condición y la última condición en el extremo de los diferentes casos que podríamos tener desde la A hasta la D sería que la aleta sea infinita ¿cuándo se la considera infinita? bueno eso bien es cierto podría ser subjetivo en función de que si la longitud es mucho más grande que el diámetro o la longitud es mucho más grande que el área de sección transversal o el diámetro de sección transversal o el espesor si se llega a conocer la longitud se considera que la superficie extendida es infinita cuando M por L es mayor que 2.65 es uno de los parámetros no es el único pero se lo puede tomar como referencia una vez que ustedes resuelven la ecuación diferencial dense cuenta que la ecuación diferencial está para determinar cuánto vale teta entonces la idea es diferenciar cuánto obtener teta ustedes tienen teta con lo cual es lo mismo que haber determinado la temperatura y si ustedes tienen la temperatura tranquilamente podrían determinar el flujo de esa aleta el flujo de calor sobre esa aleta simplemente la pueden calcular aplicando la ecuación de Fourier que es la ley de Fourier que es lo que hemos estado revisando y eso sería en cuanto a lo que podríamos revisar de lo que son las superficies extendidas si podríamos analizar cuáles son las aplicaciones que serían importantes y también cuáles vendrían ser los procedimientos para resolver el problema